¿Qué tipo de música es la música? Pero a mí en general me gusta todo y me encanta divertirme, me encanta bailar, bueno, con todo, siempre me gustó bailar, divertirme y es más, con Andrea que bueno en su momento yo quise hacer y es la que me guió y en el lugar donde hemos hecho zumba y hacemos zumba también. Entonces la zumba mezcla las cosas fundamentales como es no solamente la música sino el baile, el movimiento, la actividad y la coordinación. Así que bueno, nos encanta todo ese tipo de cosas, nos encanta bailar, nos encanta divertirme. Así que yo en general me gusta mucho, te decía, la música, pero bueno después me encanta Nano Serrat, me encanta también música internacional, el rock nacional. Hemos pasado por distintas etapas. Bueno, hoy nos encontramos, por ejemplo, artistas como Sandro que en su momento decíamos por ahí, viste, el típico término de grasa, qué sé yo. Y resulta que vos, hay gente y chicos ahora que les encanta, por ejemplo a mis hijos, de escucharme se hicieron fanáticos de Sabina, de Serrat, de Sandro, de todo tipo de cosas. Y ahora, porque el otro día la dije a Andréa, escuchaba un tema, que no me acuerdo quién lo grabó, una de las cantantes jóvenes, un tema de Camilo Sesto. Y entonces cuando le dice a Andréa, le dice, ¿cómo la conocés? Pero si eso era, entonces le puso la versión original. Y entonces eso va haciendo que se vaya reciclando por eso la música, viste. Pero en general, ya te digo, me gusta todo tipo de música, yo escucho todo, es más, yo ahora en Spotty y toda la música que escuchamos, yo tengo las canciones, debe haber canciones que me gustan, que ponés en la carpeta, debe haber 2.500 canciones y tenés de todo tipo. Por ahí sale Franz Sinatra y después por ahí sale Ráfaga o alguna otra cosa, qué sé yo, para tener ejemplo, viste. Pero casi en la música me gusta todo. Y además de leer temas médicos actualizados, ¿qué otras cosas lees? A mí lo que más me gusta es lo que llaman ensayos o libros relacionados con temas, digamos, hechos reales, viste, o cosas de ese tipo. Pero, por ejemplo, hay un libro que me encantó y es uno de los que recomiendo, se llama Más grandes que el amor, de Dominique Lapierre, en donde Dominique Lapierre escribe relacionado con la aparición del SIDA, en donde ese libro te cuenta la historia de la India, te cuenta la historia de Estados Unidos y te cuenta la historia de Francia en el mismo momento. Entonces, de ahí la India empieza a contar cómo arranca lo de la madre Teresa de Calcuta y donde una de las chiquitas que es monja, cómo se manejaba o vivía ahí en Benarés, en una ciudad pegada al Ganges, donde su padre era el, digamos, sería hoy el funerero, el sepultorero, donde hacían todas las piras para quemar gente, viste, entonces ella, bueno, eso. Y después, por otro lado, la época en Estados Unidos, con uno de los médicos, que no me va a salir el nombre, y después, por otro lado, en Francia, con Luc Montagnier, un libro que me encantó, está muy bueno. Y después me gusta leer, ya te digo, ensayos o hechos reales, otro de los libros que leí vive en el tema de la cordillera. En general, por eso te digo, me encanta todo ese tipo de lectura. Y bueno, después he estado con unas novelas, como lo de El puñal, o La herida, de Jorge Fernández Díaz, por ahí leo también, o de Seferrino Reato, o leo de algunas otras cosas, por ahí he leído algunas de Borges, y algunos, bueno, en general, soy amplio en el tipo de cosas. Pero te hacés tu tiempo para leer, cosas que mucha gente hoy en día no practica. Mira. Echan la culpa que no tienen tiempo. Sí, yo leo mucho, y te diría, el 90% de las noches leo, leo algo que sea poco. Me encanta cuando voy de vacaciones o a algún lado, o tener un rato, siempre llevar un libro, o para leer en algún momento, siempre me encantó. Y por eso, y no solamente todo ese tipo de cosas. Es más, estamos, siempre me gustó, tengo inquietudes de eso, estamos acá charlando con vos, y sale un tema, o sale algo y no sabés qué es, andré al peor que yo todavía, nos ponemos y automáticamente agarramos el celular y ahora con el tema buscar de qué se trata. Sí, sí, seguro. Porque, y sea, la inquietud que tenemos de querer saber de qué estás hablando o tal cosa que no te acordás o algo por el estilo. Pero en general, a mí me gusta leer de todo. Lo que más, ya te digo, me gusta leer los ensayos, o sea, las historias reales, ¿no? ¿Qué películas recordás? Uy, las películas, bueno, otra cosa que también me gusta hoy en tema con el tema de, perdón, ahora con la actualización del streaming y todo, como es ahora eso. Bueno, yo me acuerdo, la saga del Padrino, creo que marcó una época. Después, no sé, tanto Rocky como Rambo en cuanto a lo que pueda ser la superproducción, ¿viste? Después, otra película como Apocalipsis Now, bueno, después algunas otras comedias, el silencio, después, el silencio de los inocentes, no es comedia, obviamente, no, me refiero a las películas que fueron marcando. Y bueno, después en la época nuestra, me acuerdo, veníamos a Matiné, cuando estaba el cine. Nosotros íbamos mucho, me acuerdo con mi viejo que le cantaba, para los que por ahí se acuerdan, van a entender lo que digo, nosotros en ese momento teníamos tres cines, que era el americano, el tortoni y el español. El tortoni era un tipo de película más romántica, su otro tipo de película, y el americano era más tipo de acción, ¿viste? Así que, bueno, y los westerns de aquella época, y las series, después de las series, el enmascarado, ¿verdad? Que se daban en Matiné, acá en el cine americano, los domingos a la una de la tarde. Pasaban los carameleros por un túnel, que... Del español al americano por el túnel, ¿viste? Con uno de los que íbamos mucho a Matiné, me acuerdo, Liche, Liche Cramer. Liche Cramer. Con Liche íbamos mucho a Matiné, porque con Liche fuimos al colegio en la primaria juntos. Y, este, así que, bueno, con varios de los amigos, los domingos no nos perdíamos la continuidad, por ahí partabas un domingo y te perdías la serie, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero, este, también el cine siempre me encantó y me gustó mucho. ¿Y la gastronomía cómo te va? ¿Cómo cocinero? ¿O sos mejor, digamos, consumidor? Sí, no, las dos cosas. Yo cocinar, ya te digo, aprendí, me encanta, y cocino no tengo problema. Me gusta mucho hacer todo lo que sea, al fuego o a las brasas, ¿viste? Ah, sí. Me gusta mucho, chico, juntarnos a almorzar en lo de mis abuelos maternos, donde la que amasaba era mi vieja, en donde esas famosas mesas de madera grande, que corrían el hule, ¿viste? Y en el medio hacían la corona de harina para amasar tallarines. Es cierto. Mi vieja amasaba los tallarines, y mi abuela, como siempre era poco, un pollo al horno con morrones, papas, y, este, así que, bueno, y de ella también aprendí. Me encanta cuando puedo amasar. A veces, por ahí, lo que no tengo, porque a mí me encanta cocinar, y me encanta hacerlo con tiempo, ¿viste? Sí, sí. Entonces, la verdad, no tengo problema, y comer, sí, como de todo. Yo siempre digo, no como bulones porque me ropo los dientes, pero no tengo problema. Bueno, ahí está, hablando de esto, vuelvo al tema de hijo único y todo. Yo, prácticamente, era más selecto a comer, pero por una cuestión de ofrecimiento, más que otra cosa, ¿viste? En cambio, cuando nos fuimos a estudiar, independientemente de eso, cuando ya estaba el comedor universitario, ahí en la facultad, ahí venía de todo. Venía milanesa, venía tallarines, venía hígado, venía riñón, venía de todo, ¿viste? Entonces, si comía, no comía, te acostumbrabas a comer de todo. Buen dongo. Claro. Así que, pero, en general, con la, ya te digo, con la gastronomía, también me encanta, me encanta cocinar, y, bueno, siempre lo hemos hecho. Y vos, fíjate que, en general, en casa siempre se cocinaba mucho, y mis tres hijos, ahora también cocinan. Sole, que tuvo su emprendimiento, y cocina, ella es vegetariana y todo. Bueno, Matías también es vegetariano, y Manu también, bueno, se dedicó a eso también, ¿no? Le encanta cocinar. Y Matías, amigo, también cocina muy bien. Y, este, así que, cocinan todo. Y, este, y bueno, y con André a veces también nos encanta ponernos a cocinar, pero a veces necesitamos tiempo, ¿viste? Sí, sí. Que por ahí yo no lo tengo, porque, bueno, me lo hago, pero, en general, nos encanta, ¿viste? Hacés consultorio, pero también haces, desarrollás una tarea que tiene que ver con el ámbito oficial, ¿no? Con la, con la municipalidad. Sí, yo estoy como médico también laboral, y en la cooperativa, así que, bueno, hago medicina laboral. Claro. Pero ya más acotado. En esta época de cibernética, informática, urgencia y todo lo demás, observo que la vivís, que te actualizás, pero no te olvidás del pasado, de esos momentos que contabas, de las cocinas en familia, o de la mamá planchando, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay gente que un poco la ignora, que se la borra de la cabeza, ¿no? Pero tiene una importancia muy, 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 muy grande en la formación de la persona, ¿no? Mirá, yo creo que eso es fundamental. Donde nosotros olvidamos las raíces y estamos perdidos. Así es como muchas veces nos va, ¿no? No, no, yo me acuerdo y siempre lo digo, lo cuento, y me encanta, me encanta recordar cuando yo era chico y estaba en la tintorería ahí de mis viejos y cómo mis viejos se rompían el alma para laburar y para hacer las cosas bien. Yo me acuerdo dos o tres cosas, consejos de mis viejos, donde siempre decían eso, el cliente siempre tiene razón y siempre hay que atenderlo bien y tenés que tratar bien a la gente, la gente no tiene la culpa, que es lo que yo siempre digo cuando tenemos al consultorio. Cuando vos venís a verme es porque vos tenés un problema para que yo te lo soluciono, te lo alivie, ¿no? Porque te vayas con un problema mío. Entonces, bueno, y en general lo mismo, no hay que olvidar las raíces. Y bueno, ¿y cómo fomentaron todo? Yo me acuerdo de cuando mi viejo tenía la tintorería y en esa época estaban las famosas bicicletas de reparto, ¿te acordás esa era? Bueno, yo, claro, en la época que no había clase, yo me iba a salir a repartir con la bicicleta, llevando la ropa, que en ese momento estaban los cadetes que yo, y bueno, a veces daba una mano, iba yo a repartir la ropa, ¿viste? Y por supuesto no me avergüenza, ni mucho menos. Y después vos fijate que ahí donde estaba la tintorería, en Pringles, frente al sanatorio, que ahora hay un kiosco en todo verde, bueno, ahí estaba la tintorería. Cuando después nos vamos nosotros para 9 de julio, donde estaba la tintorería, eso se alquila como kiosco y después lo tuvieron mis tíos. Iba yo después de almorzar a atender el kiosco, hasta las 4 o 5 de la tarde, mientras después me tenía y venía, y bueno, y con eso me bancaba, me pagaba, y me bancaba también, viajaba y cosas por el estilo. Y no hay que olvidarse las raíces, pero por supuesto. Si no hubiera sido médico, ¿qué te hubiera gustado usar? Si no hubiera sido médico, mira, una de las cosas que me gusta siempre es meter mano en casa o en todos lados en cuanto hacía de todo, meter mano. Sí, 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 me encanta y yo siempre era de abrir, desarmar y todo. Es más, pensaba que iba a ser mecánico, ingeniero o algo por el estilo, porque siempre metía mano y me encantaba todo ese tipo de cosas. Pero que de hecho lo hago, ¿no? Cuando puedo también tengo tiempo, me encanta arreglar o meter mano y cuando pasaba algo, cuando estudiábamos y había que arreglar, me encanta todo ese tipo de cosas, ¿no? Y así, pero bueno, quizá otra de las cosas que, no frustrado, pero me refiero de que también me hubiera dedicado a la parte de turismo, porque me encanta. Es decir, yo siempre, y lo hablamos también ahora con Andrea, el viaje uno lo disfruta cuando lo programa, cuando lo haga y cuando lo cuento. A tres veces, claro. Y así que nos encanta. Y bueno, y me encantaría, por ejemplo, tenemos, es decir, hablando con Andrea, de uno de los sueños que tenemos, o querer ir a Nueva York en Navidad, que tienen todo el circo armado, porque uno podrá estar de acuerdo con los yanquis o con Estados Unidos, con algunas cosas o no, con otras, pero ahí hay cosas que uno no la puede negar, ¿no? Eso y lo mismo que nos gustaría hacer la Ruta 40 entera, por ejemplo. Ah, sí, claro. Hay tanto, perdón, hay tanto en el país para conocer y para ver, a ver de afuera. Jorge, ha sido un gusto que nos hayas visitado en nuestro programa, que la gente te conozca un poco más y que encuentre en vos esta persona tan querida, tan respetada en la ciudad, así lo sentís, ¿verdad? Sí, bueno, sería un poco vanidoso de mi parte, pero, no, yo siento que por lo menos tengo muchos amigos, muchos conocidos, mucha gente que te aprecia, cuando te pasa algo enseguida se preocupan o preguntan, o cómo estás, o qué pasó, o lo que sea, así que, bueno, uno trata de brindarse al máximo porque uno está brindando un servicio, pero no estoy brindando un servicio, como decía, de turismo, viste, que va o no va, que yo, vos estás brindando un servicio, en definitiva, hacia otra persona, ¿no? Entonces, que de vos, a veces, muchas veces depende cómo se sienta y cómo transcurra su vida, así que, por eso te digo, es muy importante. Pero, bueno, uno, lo más importante, yo creo que debemos ser cada uno como es, es decir, como hablamos también con André, hacer ser uno, ser uno como es, serás bueno, serás malo, lo que sea, pero ser. Y yo, lo que soy, sí, siempre positivo, siempre le busco la parte positiva, me ha pasado varias cosas en la vida, pero siempre me aferro a lo positivo. Y como yo te decía, pues fíjate que después de todo lo que pasé, pasamos con la familia y lo que yo pasé personalmente, bueno, después la vida te premia, encontrás una persona en la cual te ayuda, te acompaña y te hace ver la vida otra vez, de otra manera, o la vida como es realmente, porque la vida es así. Como siempre decimos, una de cal y otra de arena, a veces te tocan dos de cal y una de arena, otra vez a la misma. Bueno, pero hay que ver la parte positiva. Acá lo más importante de todo, lo que quiero que la gente entienda, lo más importante es la salud. Vos con salud peleás cualquier cosa, sin salud, nada. Entonces, una vez que vos tenés salud, todo lo otro lo podés superar en más o en menos, cueste lo que cueste. Muchas gracias. No, gracias a vos, Héctor, y un saludo para todos. Bueno, una entrevista muy rica para conocer, como decíamos más profundamente, al doctor Jorge Turienzo, dermatólogo, pero mucho más, porque ha vivido una vida muy, muy intensa, y nos la ha contado aquí en nuestro espacio Séptima Noche. Este programa que emitiremos a partir de hoy durante la semana, en dos peticiones, en Celta Televisión, y que podrán ver en nuestro espacio de YouTube próximamente. Muchas gracias a la cámara de Ariel Wolfram, a Las Perlas, como siempre, y a ustedes que están del otro lado del televisor observando este trabajo. ¡Gracias!